Buenas, otra vez por vidas, bajo esta plataforma en donde nos enfocamos en hábitos saludables, que competen tanto desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental. Tengo la enorme suerte, tenemos la enorme suerte y satisfacción de contar con un representante en dos aspectos, no solamente en la parte física, sino en la parte mental, ampliamente unidas, ligadas. Hoy por hoy tenemos a un gran integrante del InfraTribu, alguien que participó enormemente en todo lo que son cambios de hábitos, lo ha expedido experimentar él mismo. Y bueno, sin más vueltas, quiero presentar a mi amigo Tomás Vallejos. ¿Cómo estás Tomás? Hola Cristian, hola a todos, ¿cómo están? Qué gusto escucharte. Un gusto para mí también estar con ustedes. Y bueno, ¿por qué digo que Tomás representa esto en dos aspectos, en la parte física y en la parte mental? Porque Tomás, además de haber sido un jugador profesional de rugby, además de haber representado la selección argentina en el Mundial de 2011, la selección de rugby, también es entrenador físico, entrenador, preparador deportivo a nivel de lo que es rugby en las Islas Pagliares, y a la vez también es coaching de odontológico y coaching experto en preparación mental para deportistas. Entonces, es increíble todas las facetas en donde se articula con la filosofía de deportiva. No podíamos dejar de entrevistarlo, es una alegría y le damos un agradecimiento a que nos dedique tiempo a poder aportarnos valor. Tomás, si nos podés un poquito especificar en qué se centra tu trabajo, en dónde lo estás haciendo, cómo estás aportando valor a la sociedad. Bueno, mi trabajo está dividido en dos. Por un lado soy entrenador de rugby en el CTIB, que es el centro de tecnificación de las Islas Pagliares, en donde la disciplina del rugby tiene justamente un lugar entre los deportes de élite. Entonces tengo ahí 19 niños y niñas, porque tengo dos chicas, tengo 19 jugadores que cada día se entrenan de manera profesional y combinan eso con la escuela. Entonces es realmente muy interesante porque tengo la posibilidad de desarrollar a jugadores de 15 a 17 años de manera profesional en las Islas Pagliares. Así que un placer y un privilegio para mí poder estar a cargo de eso, por un lado. Y luego, por otra parte, desde el final de mi carrera y ya cuando me retiré, hice una formación en coaching, coaching personal, y luego me especialicé en preparación mental deportiva. Y bueno, entonces por otro lado también trabajo con pacientes de manera particular desde este aspecto. Cuando era jugador siempre me llamó mucho la atención el asunto mental, y me parecía que en ese sentido había un gran campo por explorar, porque tenía la sensación de que se le daba mucha importancia a la parte física, a la parte técnico-táctica, pero la parte mental siempre parecía como que tenía que ser algo que cada uno lo tenía y lo traía un poco, lo tenía intrínseco, ¿no? No era algo de lo que se podía llegar a mejorar, desarrollar, tratar, y hasta en muchos casos era un tabú. Entonces bueno, ese fue un poco el motivo por el que me impulsó a decir, bueno, aquí hay un gran campo por explorar y para trabajar y para mejorar, y bueno, por eso me formé y me sigo formando. No me gusta cuando dicen experto en coaching, no me considero para nada un experto. Abrí una puerta, estoy formándome, y tengo todavía un gran camino por recorrer en ese sentido. Qué bueno, qué bueno. Por complementar, también decirte que eres entrenador de power o delantero, tanto en lo que es el rugby de élite, Baleares, en cuanto a la representación a nivel nacional, que es el equipo de la Varia, y también sabemos que has quedado en colaboración, doy fe porque nos has entrenado a nivel del rugby Ponell, ¿no? O sea, el club de rugby de aquí de Baleares. Sí. Así que... Intento estar ligado con los equipos de la isla, tanto Bavarian, que es el que juega a más alto nivel, como el resto de los otros clubes. Muchos a veces me contactan porque tienen cierta... Tienen que trabajar ciertas cosas en particular, y la verdad es que todo lo que esté en mis manos para poder contribuir al deporte y al rugby, que es donde me siento más cómodo, realmente lo disfruto mucho. Perfecto. Mirá, y ya para ir de lleno a la temática que queremos desarrollar, ¿cómo podemos, hoy por hoy, en situaciones de confinamiento, mantener motivado al jugador de rugby? Ya sea desde un adolescente hasta un adulto que está realizando este deporte. A nivel, tanto profesional, pero como también es la inmensa mayoría a nivel amateur. Sí. A ver, yo creo que más que mantener la motivación, yo creo que la motivación está. Lo que es importante en estos momentos es justamente saber qué hacer con esa motivación y cómo manejarla, cómo administrarla. Y ahí entra, ahí tiene un rol muy importante el saber gestionar la ansiedad. Porque yo creo que el 99% de todos los deportistas, sean profesionales, tanto profesionales como amateurs, me imagino que están súper motivados para realizar deportes en estos momentos. El tema es, qué hago con esta motivación, cómo la canalizo de manera tal que me sea productiva y que no me afecte, que no me afecte en lo que dije recién, en mi ansiedad y que me permita también pasar este momento tan particular de la mejor manera posible y por qué no salir a idiosos de este momento y aprovecharlo para crecer en otros aspectos. O sea, tú te refieres a una forma de gestionar y de canalizar la motivación en forma positiva, ¿no? O sea, que incluso una motivación mal gestionada puede terminar en una disminución de la actitud y actitud física, de incluso adquirir hábitos que no sean muy productivos para un deportista. Absolutamente. Yo creo que todo, al final, todo termina en el equilibrio. Todo. Y aquí hablo de deportistas profesionales y amateurs. Como deportista profesional, el equilibrio es clave. Si previo a un partido, esto lo hemos hablado un montón de veces, me lo han preguntado y es algo que, bueno, siempre, en toda mi carrera lo he estado buscando y creo que, al final, uno nunca lo termina de encontrar, siempre uno está detrás de eso. Que es justamente encontrar el equilibrio perfecto. Les pongo un ejemplo. Si previo a un partido, que es muy importante, uno está súper motivado y muy motivado y con muchas ganas de hacer y con muchas ganas de tener un buen desempeño, pero con demasiadas ganas y uno está, se imagina demasiado las situaciones y escucha música y tal. Si nos pasamos de vuelta, puede ser contraproducente. Porque, ¿qué pasa? Pierdo el foco en lo que tengo que hacer. Ahora, si por el contrario, estoy demasiado relajado, estoy en una situación un poco despreciente, como igual entro y sé lo que tengo que hacer y tal, y sobro un poco la situación, entre comillas, tampoco es bueno. Entonces, de vuelta ahí, el tema del equilibrio. En el caso de los profesionales, yo creo que tienen este sentido, lo saben administrar mejor, porque corren con muchísima presión. Tienen contrato, fines de contrato, tienen sponsors, entran a estadios llenos de gente. Están más acostumbrados a gestionar esto, de saber realizar mi tarea específica en un momento, con un contexto que muchas veces puede afectar muchísimo. Yo creo que lo importante en este momento es, justamente, yo hablaba de canalizar, lo importante es decir, bueno, esto está sucediendo, ¿sí? ¿Puedo hacer algo para que cambie? Eso es clave. O sea, una de las cosas más interesantes que aprendí en lo que es la formación del coaching es justamente la pregunta, ¿no? La pregunta como método. Nosotros, una de las principales premisas es decir, nosotros no aconsejamos, nosotros no decimos lo que hay que hacer, porque al final, cada uno tiene su propia realidad y cada uno sabe cómo resolver la situación propia, porque yo no sé qué recursos tenés vos, qué estructura mental tenés vos, entonces, lo interesante es que cada uno lo encuentre. Pero bueno, volviendo a lo que te decía de la pregunta, es que me parece en esta ocasión clave, ¿qué puedo hacer yo para cambiar esta situación? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo cambiar algo? ¿La cuarentena? ¿Si yo quiero se termina? No, no la puedo cambiar. Entonces, bien, ¿qué hago? Estoy en casa, ¿qué hago? Cada uno sabe la casa que tiene, las limitaciones que tiene, si le gusta más leer, si le gusta más hacer gimnasia, meditar, no, meditar no, porque igual me distraigo mucho, leo, hago actividad física, o sea, estamos en crisis, perfecto. Crisis, adaptación. Y ahí está en cada uno buscar, cada uno se tiene que preguntar a sí mismo y buscar la respuesta. Por eso es difícil decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Sin lugar a dudas, lo que sí estoy en condiciones de afirmar, es que esto no lo podemos cambiar, esto está. Bien, ¿cómo nos adaptamos? Perfecto. Perdón si me extendí un poco. No, 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 es crucial, ¿no? O sea, enfocarnos, sobre todo, en discernir, qué es lo que está en mis manos y qué es lo que no está en mis manos, y trabajar en lo que está en mis manos, ¿no? Y sobre todo, lo que dices tú, en deportes colectivos, en donde cada uno aporta algo y esa unión, esa fusión, implica no solamente a veces preocuparme por mí mismo, sino también, tal vez, complementar a lo que mi compañero necesita, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, sobre todo el deporte, como tú dices, del rugby, del rugby, que a veces se hace mucho con una simple mirada, ¿no? Un simple abono. Y sobre todo, eso sí está en mis manos, tal vez no está en mis manos que mi otro compañero, o que lo mismo, es por una cosa u otra, pero si está en mis manos, que yo lo apoye, que esté ahí, si él se cae, si él necesita una ayuda, tanto dentro como fuera del campo, ¿no? Eso lo creo que es lo que caracteriza mucho a deportes de grupo, sobre todo, lógicamente, el rugby a la cabeza. Ese apoyo, ¿no? Y la necesidad, y lo que estamos viendo hoy por hoy en la red, cómo surge esa fusión, esa ayuda, en tiempos en los que no podemos vernos, ¿no? O sea, pero sí, gracias a estas herramientas que tenemos, seguimos estando al tanto, y estando muy atentos al otro, ¿no? Es lo importante, sobre todo, estar también atento al otro, cómo puedo aportar valor, ¿no? Sí, sí, ahí quiero comentarte dos cosas en cuanto a estar al tanto, que es parte del equilibrio que yo te comentaba, que me parece que es crucial en este momento, el estar al tanto, sí, estar al tanto de qué pasa, de si se puede salir con niños o no, las noticias, mirar un poco, actualizarse, pero también es cierto que en este momento hay un montón de información basura, información basura es todo tipo de información que no tiene más objetivo, más que atraer nuestra atención, pero ni nos informa, ni nos aporta nada interesante, ni nos hace sentir mejor. Entonces, si me preguntás por un consejo, a lo mejor me atrevo a dar ese, ese consejo, tener mucho cuidado con lo que se consume, lo que se consume, no solo lo que se come y lo que se bebe, lo que miramos, lo que estudiamos, lo que escuchamos, con quién nos relacionamos, con quién hablamos, es crucial, es crucial. Entonces, eso sí que es algo sobre lo cual podemos tomar cartas y realmente tomar una decisión de decir, no, me voy a alimentar de cosas que realmente me sirvan, me nutran y me hagan bien. Eso es clave. Y después dijiste otra cosa que, si me permitís, en cuanto a las relaciones que hiciste, la comparación con el deporte, la comunicación dentro del campo, que a veces con una mirada basta, a veces es así, a veces no tanto, a veces lo que tiene bonito el deporte es que viene bien decirse las cosas, lo que tiene el deporte es que no hay tiempo para decir, uy, no, tengo vergüenza de decir, digo esto, no digo, no, se comunica realmente lo que se necesita y se dice de forma flanca y clara lo que se necesita en el momento, porque no hay tiempo, porque un partido es como una vida que dura 80 minutos, entonces realmente hay que maximizar los recursos en todo sentido y la comunicación es clave, por eso muchas veces los mensajes son un poco directos y si sos susceptible hasta te podés ver herido, porque a lo mejor alguien te puede decir, muérete, muérete, creo que en ese sentido, en este momento, también podemos tomar cosas del deporte y aprovecharlas, ¿a qué me refiero con esto? Acá quiero hablar un poco de las necesidades, si me permitís, Cristian. Totalmente. Las necesidades son claves, cada uno de nosotros tiene necesidades distintas, ¿sí? Que necesitan ser satisfechas, esto tiene un poquito que ver con el tema de satisfacer las necesidades, cada uno tiene distintas necesidades, ¿sí? Necesidades humanas, fisiológicas, cada uno tiene las suyas, kinestésicas. Interesante este momento para un poco frenar y decir, ¿cuáles son mis necesidades realmente? ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué me hace bien? ¿Qué me nutre? ¿Me nutre escuchar una entrevista? ¿Me nutre ver una película? Eso en cuanto a las necesidades personales, pero después también está el tema en cuanto a las necesidades, el decir, bueno, ¿qué me gusta a mí como persona con respecto a mi pareja, con respecto a mis hijos? ¿Cómo quiero que me traten? ¿Cómo no quiero que me traten? ¿Hasta dónde sí? ¿Hasta dónde no? El respeto. Entonces, me parece que en ese sentido este momento es clave para también ser más francos y aprovechar este momento de que estamos uno a uno cada uno con su mujer, con sus hijos, y también para tomar su momento y decir realmente y reflexionar ¿qué me hace bien? ¿Qué necesito yo de mi mujer? ¿Y por qué no sentarse y dialogar? Porque es un momento fantástico para eso, con los hijos, a lo mejor momento de decir, la verdad es que con el estrés de la temporada, del año, del trabajo, de ir y venir, no me di cuenta que todos los días cenamos con la televisión y eso hace que no podamos tener un momento de charla. A lo mejor decir, ahora me doy cuenta ahora que estoy en casa la importancia que tiene comer en familia, o la importancia que tiene de sentarse 10 minutos por día y tener una charla con mi mujer, una charla profunda con mi hijo, hijo, ¿cómo te fue? ¿Cómo estás? Entonces, en ese sentido, empecé con las necesidades y termino en esto, creo que es interesante también este pedido, por eso, no solamente negativo, seguro que hay un montón de gente que está pasando súper mal en muchos aspectos, pero también es un momento en el cual, si lo sabemos aprovechar, nos puede nutrir de un montón de cosas muy interesantes. Bueno, qué bueno lo que decís, o sea, me quedo con una frase, ¿no? Es un momento, es una oportunidad, es un momento, es una oportunidad para hacernos preguntas, ¿no? Sobre todo con las diferentes facetas de nuestra vida, con lo mismo, con cómo es nuestra relación con nuestra familia, qué cosa puedo mejorar, o sea, que está en mis manos, ¿no? Volvemos a lo mismo, que está en mis manos. También comentaste algo súper interesante de todo, cómo tiene que ser el mensaje súper directo a nivel, incluso hasta en una situación de, como quien dice, máximo estrés durante un partido, o en una situación a nivel empresarial, etcétera, y lo importante es de tener esa sensibilidad de decir algo que va a subir el rendimiento de ese trabajador, de ese jugador, de ese miembro de la familia, o incluso por querer, a veces uno dice, por querer hacer un bien, no nos ponemos en la piel del otro y decimos lo que a nosotros primero nos salga, sin embargo, qué efecto va a tener. Esto totalmente lo uno a lo que a veces me pasa en la consulta, ¿no? y enfocado a querer decir todo lo que tiene que un paciente hacer, sobre todo si está fuera de hábitos saludables, espumas, y esto, y uno lo dice a modo general, bla, 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 y al fin y al cabo, ¿qué es lo que quiero en realidad? O sea, quiero que él me escuche todo lo que yo sé sobre eso y lo mal que le está haciendo, o lo que quiero es verdaderamente generar la chispa para producir el cambio, para producir esa mejora a nivel del campo durante el rugby, el campo deportivo, a nivel empresarial, a nivel familiar. ¿Cómo volver a tomar conciencia de eso y reflexionar sobre eso? Entonces, creo que volvemos a ese claro tópico de enfocar el monjo en la piel del otro, ¿no? O sea, cuando hablemos, hablemos en sí, hablemos y a la vez escuchemos con oído del otro, ¿no? O sea, mirá, totalmente, totalmente, Cristian, creo que lo que está pasando en estos momentos, creo que en España lo estamos realizando bastante bien el tema de ponerse en el lugar del otro, porque creo que hasta ahora el avance de esta pandemia realmente venimos bien y creo que gran parte de eso ha sido el ponerse en el lugar del otro, es decir, por lo menos acá en Mallorca me parece que lo hemos respetado bastante bien, no salimos y no sale nadie, realmente yo vivo en un edificio donde hay muchísima gente, en una zona bastante céntrica y creo que a rasgos generales se respeta bastante bien, o sea que realmente podemos hacerlo. y después en cuanto a generar la chispa en el otro, otra cosa interesante de este momento es que parecía ser como que el reloj se paró y no tenemos que ir a ningún lado, nadie nos espera, los bares están cerrados, no hay más nada que hacer, entonces es un momento interesante para aprender a pensar de otra forma y justamente cuando quiero generar la chispa en el otro quizá lo que necesito es un poquito de creatividad y no ir de la manera que voy siempre a lo mejor si voy siempre de una manera y evidentemente no estoy logrando los resultados deseados, a lo mejor tendría que abordarlo de otra forma, a lo mejor como médico tendría que a lo mejor intentar persuadir a la persona de otra forma, como marido a lo mejor con mi mujer no nos estamos encontrando hace dos o tres años, bueno a lo mejor probaste de esta otra manera, entonces en ese sentido creo que es muy interesante este momento que yo es una cuestión de filosofía de vida yo a todo intento verle lo positivo y yo a este momento le veo un montón de cosas positivas en ese sentido momento para frenar y para decir a ver, espera, esto, ¿cómo lo estoy gestionando? esta parte de mi vida, el trabajo y la verdad es que me faltaría organizarme a mejor porque es muy caótico mi pareja, ¿cómo está? la relación con mis hijos bueno, interesante lo que tú dices no, o sea, siempre nos estamos quejando de que no tenemos tiempo, ¿no? y súbitamente hemos empezado a quejarnos de que no sabemos qué hacer con el tiempo con el tiempo ok, volvamos, buscamos un punto intermedio y esto es lo bonito que va a dejar creo cuando pases confinamiento de decir wow que bueno es también empezar a tomárselos un tiempo para replantearnos para reflexionar hacia dónde queremos que vaya nuestra vida y por dónde está yendo en realidad ¿no? qué interesante sin duda que eres un experto en todo esto no solamente porque lo estudiaste sino porque lo viviste y yo creo que porque lo viviste lo empezaste a estudiar ¿no? o sea quisiste buscar más explicaciones a algo que estabas percibiendo bien interesante y mirá como para ir cerrando me gustaría también dejar un mensaje para el público en general a aquellos deportistas muy como quien dice de día a día o incluso gente aficionada a habitos saludables sin embargo que ahora han encontrado en esa en esa espalda de rigor de horario un poco una nebulosa para una falta de motivación para levantarse del día a día y perdón ¿qué consejos desde un coaching puede darle para empezar a organizar un día a día a una persona y para volver a mantener un equilibrio y que el traspaso cuando dijimos el confinamiento sea como quien dice una transición en donde lo que tú decías nos haya permitido incorporar situaciones muy buenas y nuevas ¿no? ¿qué consejos nos darías además de todo lo que nos has expuesto para el día a día empezamos la mañana ¿cómo podemos empezar? ¿cómo dan? o sea la mañana se planifica ya la noche anterior ¿qué más dices? Cristian cada uno es lo que te dije cada uno tiene su propia fórmula hay artistas que son súper creativos y comienzan a crear a partir de las 12 de la noche y es un momento de mayor inspiración porque quienes estudian una carrera universitaria prefieren estudiar por la mañana y así tienen la tarde libre y está el que prefiere hacer todo el trabajo bien temprano para o sea es difícil generalizar pero creo que creo que tiene más que nada que ver con conectar con uno mismo y decir ¿quién soy yo? ¿a qué me dedico? ¿qué necesidades tengo? conectar con eso ser honesto quizá dejar de buscar tanta distracción con Netflix con momento de ¿por qué no sentarme delante de un papel? no digo que hay que hacerlo a mí me funciona sentarse delante de un papel y decir ¿quién soy? ¿qué quiero? ¿a dónde quiero llegar? ¿a dónde me gustaría estar en un año? esa es una pregunta de coaching que se utiliza muchísimo ¿cómo te ves dentro de un año? por ejemplo ¿cómo te ves dentro de un año? y dentro de un año y seguramente va a ser una temporada de verano baja si trabajo en el turismo pero tal pero podría redactarme desde este punto de vista ¿y cuáles serían los pasos? ¿cómo me quiero ver en un año? ok perfecto bueno establezcamos una serie de pasos que uno cree que necesita realmente recorrer para llegar a ese objetivo por ejemplo ¿sí? pero más que nada centrarse con uno mismo ¿quién soy? ¿qué necesidades tengo? ¿estoy viviendo según mis propios valores? hoy en día se habla un montón de valores ¿sí? hasta está un poco manoseada el tema de los valores los valores pero realmente ¿qué valores me identifican? ¿soy una persona honesta? ¿estar todo el día tumbado en el sofá? ¿es propio de los valores que yo digo que me representan? ¿sí o no? y después bueno hay cosas que no vamos a descubrir la pólvora hacer actividad física hace bien o sea si tenés tiempo y tenés más de 3 metros cuadrados en tu casa actividad física actividad física hay 250.000 instructores en YouTube rutinas timer para relojes timer para poner para hacer hoy en día está muy está muy en boga el tema de la meditación no digo que todo el mundo lo tenga que hacer y que esté bien para todo el mundo pero intenta intenta cosas nuevas increíble lo que tú dices cierro sí cierro un poco con lo que decime decime Cristiano perdona lo que tú dices o sea como la tecnología bien gestionada nos puede nos puede potenciar todos nuestros talentos nuestras habilidades ¿no? o sea y incrementar incrementar nuestra performance lo que siempre hablamos y tengo una pregunta totalmente también lo ha hablado también con una psicóloga ¿por qué es mejor de cara a cuando realizamos un análisis sobre todo de qué estamos haciendo hacia dónde voy ¿por qué es mejor escribirlo? ¿qué le ocurre al cerebro ¿qué cambia ¿qué cambia cuando uno lo escribe a cuando uno lo piensa? lo que cambia cuando uno lo escribe es que está está en un lugar y está y está fijo en ese lugar y no se mueve y uno puede volver mañana y eso que uno escribió sigue estando ahí el cerebro es una máquina de generar teorías la principal la principal función del cerebro es sobrevivir ¿sí? entonces lo que está buscando muchas veces lo que está buscando es justamente métodos para sobrevivir ¿sí? entonces probablemente lo que pase es que hoy tengo las ideas claras y hoy sé lo que quiero pero mañana igual me despierto y me duele la panza y me pongo a pensar de por qué me duele la panza y me empiezo a traumatizar y empiezo entonces pierdo un poco el foco el tenerlo escrito hace que esté fijo en un lugar eso no cambia eso está ahí me levanto y veo lo que escribí ayer y me vuelvo a poner me vuelvo a centrar me vuelvo a poner en el camino tiene que ver con eso perfecto como una especie de paro de brújula ¿no? o sea donde me donde me voy a estar viendo qué interesante Tomás es increíble cómo cómo nos aclara cómo 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 puedes pasar un poco como quien dice del papel a lo a lo práctico y de de la situación vivencial de de no solamente con el conocimiento sino con la experiencia vivida y aportando valor es un gusto sinceramente y un disfrute constante de de poder contar con todas estas herramientas que nos ponen a la pones al alcance hermano a través de de la palabra ¿no? sin duda que tienes un talento ahí y creo creo que no no superás los 35 años si bien recuerdo así que todo lo que tienes por aportar y seguir aportando a la sociedad muchísimas gracias seguiremos gracias por tus gracias por tus palabras estamos estamos todos en la búsqueda y bueno nada a seguir a seguir a seguir para adelante y adaptarse a las circunstancias algo que nos humaniza la adaptación un tema para desarrollar es la comodidad no está casi deshumanizando en cierta parte y la necesidad de generar pequeñas incomodidades se asocia se asocia mucho al tema de esta definición de la hormesis de estos pequeños expresores en donde nos mantienen saludables incluso ya ese tema lo desarrollaremos cuenta con esta plataforma para que seguir aportando valor y disfruta este excelente día y en donde bueno justamente podemos pasear con los niños a partir de hoy al menos una hora exactamente estamos estamos muy deseosos de de debutar muy bien muy bien muy bien esto es como cuando te pusiste por primera vez la camiseta de la selección argentina la de los Pumas que alegría bueno te mando un fuerte abrazo un saludo a toda la familia y muchas gracias muchas gracias igualmente adiós adiós chao